Con la quema del mal humor que este año se personificó en un limón por la carestía de este cítrico en las últimas semanas, arrancó con gran éxito el Carnaval de Coatzacoalcos, Veracruz 2014. En el Hemiciclo a los Niños Héroes, teniendo con un gran escenario de fondo el malecón y ante cientos de personas, el ayuntamiento que preside Joaquín Caballero Rosiñol inició las fiestas Carnestolendas de este año. En representación del gobernador del estado, asistió el secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía, Harry Grappa Guzmán. Hay que solamente pedirles que disfrutemos este carnaval, lo hemos hecho con todo cariño, agradecer todo el respaldo del gobernador Javier Duarte de nuestra querida paisana, Karime Macías de Duarte, agradecer a un gran amigo, al secretario de Turismo del estado, Harry Grappa Guzmán, gracias por acompañarnos, agradecer todo el respaldo del cabildo municipal de la síndica, de las regidoras, regidores, de todos los funcionarios del patronato del sistema municipal y estatal, mi esposa y todos y cada uno de ustedes, don Andrés, don Jaime, a divertirse, a demostrar que sabemos ser hospitalarios en Coatzacoalcos, que sabemos divertirnos con orden y que sigamos haciendo de esta una fiesta familiar, a divertirse y que arranque el carnaval. Muchísimas gracias. Corto el saludo cariñoso, fraterno y con mucho cariño del doctor Javier Duarte de Ochoa y de su esposa, la doctora Karime Macías Tubilla, quienes se sienten complacidos por confirmar una vez más la unión, la gran capacidad de organización y la creatividad que despliega el pueblo y el gobierno de Coatzacoalcos para hacer realidad su magna fiesta popular. Estoy seguro que este carnaval será mejor que todos los anteriores y que transformará la celebración en alegría, en convivencia social y en las expresiones artísticas, en el fruto brillante de la vocación turística de los porteños en el Golfo de México. Éxito, enhorabuena y que inicie la fiesta. Muchas gracias. Carnaval de este año tuvo a un invitado de lujo, al salsero Willy Colón, que en su repertorio musical tiene grandes éxitos como talento de televisión, Demasiado Corazón, entre otras. Déjame nuevo, es un invitado de lujo, a la mala�oto de los territorios, entre otras. Carnaval de este año tende grandes éxitos como talento de la familia, por 2011 en su repertorio musical tiene grandes éxitos como우� camps en el Golfo de México. Carnaval de este año tuvo un exercito que participa del adelante en el Golfo de México con él y del curso fuertigna del FC聲 al que чаplio musical tiene grandes éxitos como Net'ićari 위해 Cabe señalar que se instalaron filtros de seguridad para ingresar al concierto, así como se contó con el apoyo en la seguridad del mando único policial, quienes hacían rondines en las inmediaciones, lo mismo que Tránsito del Estado colaboró con la vialidad. Gracias por ver el video.